Alerta últimas noticias de Estados Unidos de América. Ya está claro, China es propietaria de tierras de Estados Unidos, del doble del tamaño de la ciudad de Nueva York. Regálame tu comentario, muchas gracias. Amigos, los inversionistas chinos poseen terrenos en los Estados Unidos, equivalentes a aproximadamente el doble del tamaño de la huella de la ciudad de Nueva York, y surge preocupaciones de que China está intentando comprar parcelas de terreno cerca de las bases de la Fuerza Aérea. Según el último informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos sobre propiedad extranjera de tierras estadounidenses, desde el 2021, 146 inversores chinos poseían 383 935 acres, casi el doble de los 193 700 acres que componen la ciudad de Nueva York. Patriotas. El informe de Luzda dijo que las 366 parcelas representaban el 1% de las tierras, en manos de extranjeros, con un valor total de 2.100 millones de dólares. El tema de la propiedad de tierras chinas en los Estados Unidos se ha reavivado en los últimos días. Andrew Hunter, subsecretario del Departamento de la Fuerza Aérea, envió una carta el 27 de enero al senador de Decora del Norte, John Hoven. Hunter instó en contra de una propuesta del Grupo Fufeng, un biofabricante chino, para construir una planta de molienda de maíz húmedo, a 12 millas de la base de la Fuerza Aérea de Grand Forks en el noreste del estado. En la carta, Hunter escribió, la opinión del departamento es inequívoca. El proyecto propuesto presenta una amenaza significativa para la seguridad nacional con riesgos a corto y largo plazo de impactos significativos para nuestras operaciones en el área. Hunter señaló que el Comité de Inversiones Extranjeras de los Estados Unidos había concluido que no tenía jurisdicción. Agregó que la base de la Fuerza Aérea es el centro de actividades militares relacionadas con operaciones, tanto aéreas como espaciales. Creemos que la ciudad debería interrumpir el proyecto Fufeng, y en su lugar, deberíamos trabajar juntos para encontrar una empresa estadounidense que desarrolle el proyecto agrícola. Escribieron los senadores republicanos Hoven y Kevin Kramer en un comunicado. ¿Y tú dime qué opinas? ¿Será que ese informe es exagerado o realmente China se quiere infiltrar más a fondo en Estados Unidos? Un abrazo para todos y hasta una próxima emisión. Dios los bendiga.